Medullori es un pueblo de la parte suroccidental de Bosnia y Herzegovina, situado a 165 metros sobre el nivel del mar y cerca de la frontera con Croacia. Medullori posee una población aproximada de 4.000 habitantes de etnia croata en su mayoría. En esta localidad, presumiblemente, están aconteciendo las más recientes apariciones de la Virgen María. Medullori posee dos grandes colinas, una de ellas denominada la Colina de las Apariciones, que fue el lugar de las primeras supuestas apariciones marianas. En contraste a estos sucesos y como iniciativa de la Universidad Católica Campus Santiago Apóstol y la Parroquia de Danlí, se continúan con los preparativos de lo que será el primer festival de jóvenes de las personas que visitan Medullori. Bueno, ya está confirmado que va a venir, por ejemplo, el Padre Danco de Medullori, va a venir también uno de los muchachos videntes, va a ver la presencia de la Universidad Católica como tal, con su personal, muchos alumnos, sacerdotes que ya se han apuntado, ya llevamos bastantitos también, y hay gente que está viniendo de otras repúblicas a este evento, que será el primer festival a nivel casi de América Latina, de las personas que van a Medullori. Medullori es un pueblo parecido a Danlí, en la ciudad de las Colinas, entre colinas es Medullori, la misma palabra. Y nos recuerda la presencia de un Dios que está ahí acompañando desde 1982, a través de la aparición de la Virgen María, a estos videntes. Los videntes son seis muchachos, sufrieron mucho, fue un gobierno comunista, los castigó durante mucho tiempo, incluso uno de los padres, el Padre Josop, fue encarcelado por dos años, le sacaron todas sus dentaduras, para que dijera que no miraba a la Virgen y todo, yo creo que eso nos sirve de respaldo a nosotros, para descubrir que las cosas de Dios, cuando son de Dios, permanecen y aunque se arriesgue la vida, van a salir adelante, ya se está preparando todo. Producto de este trascendental evento, que se realizará el 7, 8 y 9 de febrero en Danlí, se espera la visita de entre 3.000 y 4.000 personas, tanto de a nivel nacional como internacional. Ya se está dando lo de la cruz, se está empedrando, se está empedrando también allá en la universidad para hacerlo del rosario, y es una manera hermosa de hacer la presencia de Dios. ¿Por qué se escoge la ciudad de Danlí para esta actividad? Pues miren, y sabemos por qué, porque el templo que tenemos de la universidad es el templo idéntico de Međugorje, y porque hay cosas que solo Dios las va a entender, y a futuro las vamos a entender nosotros, que hay muchas cosas que Dios va a hacer en esta ciudad, no solamente para nuestra gente, sino para muchas personas que van a necesitar de la presencia de Dios, y que esa cruz que hoy se va a elevar allá, que son 20 metros, que ha recibido tanto cuestionamiento de todos lados, a veces descubrimos las cosas de Dios cuestan, y fue hermoso anoche que anduve viendo por allá en la tarde, mejor dicho, tarde-noche, y ver la gente bajar, no se ha hecho nada, pero está bajando, están subiendo, van a dar su vuelta, va a ser una cosa hermosa, yo creo que ese acontecimiento va a transformar mucho la vida de nuestra gente. Otro de los principales beneficios de esta actividad es el provecho que traerá la ciudad de Danlí turísticamente hablando. Mira, yo sinceramente no había ido a ver por allá, hace poco, fue ayer, mirar la gente, la felicidad que viene caminando por el empedrado que se está haciendo, porque ya se está haciendo, se va a reforestar también, va a ser una cosa muy bonita, y como tú dices, el turismo, la cruz de Danlí, y esta cruz en especial, y esta iglesia en especial, le va a dar cambio a todo, porque ya Danlí no quedará simplemente en una página que se realice el 7, 8 y 9 de febrero, sino que, si Dios así lo permite, cada año va a hacerse el evento. ¡Gracias! 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 Con la cámara de Juan Carlos Molina, para Tele Danlí, Mario Murazán.